Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar a los jóvenes. Para que tomen conciencia y eviten la cárcel. Porque la cárcel es el verdadero infierno y la van a pasar muy mal. A los jóvenes les digo alejense de las malas amistades y de las drogas. Estudien y trabajen para forjar su futuro y ser alguien en la vida. Así van a poder mirar a las personas que los aman a los ojos. Y no van a tener que agachar la cabeza en señal de vergüenza. O ser señalados con el dedo por ser unos inadaptados. Hoy les voy a contar como conocí al legendario Marcos Curina alias el puto Curina. Por su inclinación sexual. Yo lo conocí en el año 2001. En el penal de Sierra Chica. Yo estaba en un pabellón población como un cuchillo largo. Ese día yo estaba sacándole filo a mi faca. Y por allá llega a la reja del pabellón. Una pinta lo recibe el limpieza ingresa con tres monos al pabellón. Yo le digo a mis ranchos y este quien es. Mis ranchos me dicen este es Marcos el puto Curina. Y yo le digo como. Mi rancho me dice así como escuchas Neri. Yo le digo me siento resarpado. Con este y lo voy a sacar a pelear ya mismo. Agarre y cuando voy a encararlo. Mis ranchos me dicen para para este te va a matar. Yo le digo le tenemos que dar más a este y a limpieza que lo recibió. Porque este loco está quebrando al pabellón. Mis ranchos me dicen no no y espera. Mira lo que pasa cuando el puto abra el mono. Pasaron unos minutos y Marco Curina comienza. Abrir el mono y arranca dos planchuelas largas. Y se la guitarrea a todo el pabellón. Marcos dice el que se siente mal conmigo. Acá estoy que se encierre y salga a pelear. Y se paseaba en el pabellón iba y venía. Hasta que sale a pelear un dinosaurio que se sentía mal con Marco. Y le dice vos sos puto y no tenés derecho a nada. Porque estás re quebrado. Marcos Curina le dice yo me la haré banco y no peleo con el culo. La pinta lo sacó a pelear. Comenzaron a pelear y Marcos usaba las facas cruzadas. Movía las facas como un gladiador. Se movía rápido y giraba las facas. Con la intención de herirlo a su oponente gravemente. La pelea duró unos 30 minutos. Porque la otra pinta era muy bueno peleando. Pero Marco era un sicario dentro y fuera de la cárcel. Así que la otra pinta le corta el hombro. Y Marcos Curina le terminó abriendo la panza. Y lo mandó a chupar suero al hospital. Pasó y Marcos terminó de acomodarse. Los vagos nos queríamos morir. Porque nos sentíamos zarpados con Marco. Pasaron unos días y salimos a cancha. Marco andaba dando vuelta y se hablaba con un par de pintas. Las pintas le prestaban la oreja a Marco. Porque le tenían cagazo. Aparte Marcos Curina se hacía montar. Con los huachines mononitos a punta de faca. Y si los huachines no querían montárselo. Marco los obligaba y después se los montaba él. Le pegaba como el churrasco vuelta y vuelta. Por allá se le acercan tres pintas y le arrancan faca para carancharlo. Porque uno solo no podía. Marcos arranca sus dos facas y comenzó a pelear. Terminó lastimado a las tres pintas. Marcos Curina era bravo maldito y muy pero muy atrevido. Pasó y en el año 2005 me lo cruzó en los camiones de traslado. Íbamos para Olmos y mientras íbamos Marcos saca a las esposas. Con un invisible y le da a unos marrocaso. Con las esposas por el gorro a uno que se la estaba boqueando. De paso aprovechó y lo robó todo. La gorra en ese tiempo no pasaba cabida. Así que llegamos a los buzones de Olmos. Estuvimos unos días esperando piso. Hasta que el jefe del penal nos dio piso. Así que mientras íbamos para el pabellón población peleadores. Marcos Curina comenzó a chamullar conmigo. Y sinceramente yo lo respetaba. Pero miedo no le tenía. Así que llegué a conocerlo un poco y todo bien. Hasta que subimos a los pisos. Llegamos al pabellón y nos recibe el limpieza. Ingresamos y nos acomodamos. Por allá yo me encuentro con una bronca vieja que yo tenía. Así que le digo a la pintavoz pedazo de carrero. Enfiérrate que vamos a pelear. Comenzamos a pelear y terminó haciéndolo tocar reja. Y para afuera Marcos se acerca y me dice. Che loco me caes bien. Y te quiero probar. Yo le digo Marcos no te regales conmigo. Porque a mi me gustan las mujeres. Marcos me dice. Bueno entonces enfiérrate que vamos. A pelear y el que pierde se va del pabellón. Yo le digo me estás sudestimando. Así que comenzamos a pelear y por allá Marcos. Me bandé a la pierna derecha. Y yo le bandeó el brazo izquierdo. Pero como este loco era diestro se comía el abuso peleando. Así que por allá me bandé a el brazo izquierdo. Y yo mientras peleaba pensaba. Este loco me quiere matar. Así que no me quedo otra y manoteé un palo de un secador de piso. Y lo agarré a palasos. Le hice caer la faca. Y ahí aproveché y le di un par de puñaladas. Y para afuera. Porque me estaba acorralando y me iba a matar. Paso y en el año 2015. Yo venía de traslado y llegó a los buzones de la unidad 15 de Batán. Subo los pisos a un pabellón población cuchillero. Me recibe el limpieza ingreso y me acomodo en una celda. En el pabellón se estaba peleando. Por cualquier cosas. Así que salgo a la nave y me pongo a chamullar con los vagos. Y por allá se lo escucha a Marco Curina. Que estaba gitarreando porque otra pinta. Le había agarrado a bifes al novio que vivía con él. El novio era un guacho que parecía un modelito. Marco lo tenía pago al guachín porque ya no los agarraba a punta de faca para que se lo monten. Sino que se los llevaba a la celda con él. Y les daba drogas y los vestía con la mejor ropa. Los huachos con los que andaban. Se querían hacer los piolas porque Marcos los apadrinaba. Así que Marcos agarró al otro guachín que lo había agarrado a bifes. Al novio de él y lo sacó del pabellón. A los bifes y a los planchuelasos por el gorro y para afuera. Pasó y Marco puso la música a las chapas. Por allá me mira bien y me dice que haces loco y como andas. Yo le digo todo bien Marcos. Pero no te habrás quedado dolido conmigo por la pelea que tuvimos en Olmos. Marcos me dice todo bien vago. Bueno pasó y a los días él bajó a visita. Y cuando volvió de visita lo estaban esperando los vagos. Porque lo querían echar del pabellón. Porque ya no se lo fumaban más. Así que por allá llega Marcos de la visita. Y apenas ingresó lo primeriaron entre cuatro pintas. Marcos se cae al piso y arrancó sus facas y los hizo retroceder a los cuatros. Dos terminaron de cabeza adentro de la cloaca llena de excremento y lastimados y los otros dos terminaron todo apuñalados y para afuera. Después llegó la gorra a reprimir y se hizo cagar a tiros. Hasta que engomaron todo el pabellón y se lo llevaron a los buzones. A los días a mi me sacan de traslado y nunca más lo volví a ver. Así que Marcos Curina apodado el puto Curina era terrible cuchillo largo. Vivía de traslado por el solo hecho de ser peleador. Como les conté era maldito y muy tumbero. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificaciones. Así son los primeros en ver el video. Opinen que les pareció el video. Dame un like si te gustó el video. Porque me estarías ayudando a seguir consentizando. A los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo videos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo video. Saludos.